El Ministerio de Desarrollo Agrario informó sobre sus acciones dirigidas a proteger la industria porcícola nacional. Estas medidas incluyen campañas de vacunación, sesiones de formación y una constante vigilancia epidemiológica. Se espera que estas iniciativas beneficien a más de 400.000 criaderos de cerdos en el país. En respuesta, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Midagri tiene programado administrar 2.689.200 vacunas. Hasta la fecha, ya se han suministrado 723.208 dosis. Estas medidas favorecen a más de 240.000 porcicultores en diversas regiones del país, incluyendo Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Tumbes y Ibrahim. Además, se extiende parcialmente a las regiones de Ayacucho y Cusco. Dentro de la estrategia de intervención, se llevan a cabo sesiones de capacitación destinadas a reconocer la peste porcina clásica, implementar medidas de bioseguridad en los corrales y otras acciones para mitigar los brotes de la enfermedad. Asimismo, se mantiene una vigilancia epidemiológica constante para detectar y controlar cualquier eventual brote que pueda surgir.